Cracks, calma, no sufráis ataques de pánico. Sé que alguno os estáis poniendo muy nervioso tras el anuncio de Ninja de que deja Twitch para fichar por Mixer. Pero no os preocupéis, llego yo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite temporada X. Si queréis que suba más Fortnite aquí en YouTube, tan sencillo como que todos os suscribáis y que este vídeo lo revienta a likes. Deja tu like, suscríbete, activa la campana y coméntame cómo ves al Ninja del Hambreo. Mientras que os doy la chat os dejaré de fondo algunas jugadas random que me fueron sucediendo tras el stream de ayer en Twitch. Y sí, es que estoy volviendo a streamear en Twitch Fortnite, ¿de acuerdo? Quiero esta temporada darle un poco más de caña. Tenéis abajo el canal por si no me seguís allí. Que me sigáis porque, bueno, pues por las noches intentaremos también combinarlo con el modo manager, ¿de acuerdo? No dejaré el manager, no dejaré el FIFA, pero vamos a aprovechar un poco que tenemos nueva temporada de Fortnite para darle cañita. Y ya os comento que hay código Lobi23 en la tienda. Con lo cual, no cuesta nada. Por cierto, si estás viendo este vídeo que sepas que estoy en directo ahora mismo en Twitch. Seguramente. Y si no estoy ahora, estaré. Así que síganme. Como os comentaba, mientras que veis por aquí de fondo jugadas así un poco de kills mías, como me matan, como se autodestruyen los robots y morimos todos, os explico de qué va el vídeo. Es mi primera victoria magistral esta temporada. Ayer estuvimos en directo, hicimos una partida muy bruta en la que conseguí creo que 9 kills, pero al final quedé top 5 o algo así. Con esto de los robots realmente me veo un poco más capacitado, porque ya sabéis que yo realmente a Fortnite soy muy malo. Intento mejorar, poco a poco voy evolucionando, empiezo a construir un poco mejor, apunto un poco mejor, hay veces que pego hasta headshots. Bueno, la cosa va ahí un poquitín en camino, ¿de acuerdo? Sé que no soy pro player, pero por lo menos en los directos os echáis unas risas con mis manqueadas. Bueno, total, esta nueva temporada tenemos unos robots de locos, ¿vale? Muy de locos, que la revientan, o sea, la revientan a lo exagerado. Los misiles están hiper chetados y yo con eso pues puedo hacer cositas, puedo gustarme un poco. De hecho, en esta victoria magistral que veréis, parte de la partida utilizo un robot. No acabo con el robot, ¿vale? Os meto un micro spoiler, al final lo gano como hay que ganarlo, ¿vale? En PvP, face to face, escopeta contra escopeta, ya sabe tu papi. Este inicio de temporada, que llevamos dos días, lo que más me está molando es que quitaron, por ejemplo, todos los túneles del aire tochos del mapa, ¿de acuerdo? Dejaron los que están alrededor de nobicados, los que están alrededor del centro comercial colosal, pero quitaron los que iban por todo el mapa, que eso era una lijada de la virgen. Ibas por ahí escuchando todo el tiempo pasar peña, no me molaba nada, prefiero coger un robot, ir volando, dando misilazos a los quito. Consta que los robots están muy chetaos, ¿vale? Los robots están muy locos, van muy a fuego, pero si estás dentro y estás tú solo, ¿vale? Que no vayas acompañado de un colega, ¡ojo! Porque cuando te tienes que poner a disparar, tienes que cambiar de asiento y cuando te tienes que mover, tienes que cambiar de asiento. No puedes disparar y moverte a la vez. Con lo cual, cuando vas a disparar, estás quieto y alguien que sea bueno, te revienta el escudo y te deletea en cero coma. O sea, alguien que no sea yo, lo haría. Yo no lo haría. Incluso tenéis algún PVP robot contra robot por aquí en este vídeo, así que no sé si lo veríais ya o no, porque yo voy hablando y lo veréis después por encima cuando haga la magia de la edición. Pero la verdad que mola mucho, ¿vale? Mola mucho el tema de los misiles, ir saltando, cambiando de posición. También tener en cuenta que cuando sois en modo solo, si llegáis dos a un robot, entráis los dos, ¿vale? Entráis los dos en el robot. Uno irá a disparar y el otro irá a manejarlo. Bueno, sois dos rivales, con lo cual, en algún momento, alguno de los dos autodestruirá al robot y reventará al otro. Te recomiendo que seas tú, ¿vale? Porque si saltas y autodestruyes, el rival entre que da el botón de escapar y no, lo tiene jodido. Eso si manejas tú los pies. Si no, si manejas las armas, mándate a volar por los aires cuanto antes, porque si no, lo hará el otro y morirás tú, ¿vale? Muy importante, autodestrucción is real. Luego también está que cuando cogí yo la primera vez un robot, si no me equivoco, pues me autodestruí con él, ¿vale? O sea que... así, para empezar. También quitaron los bolonchos, que era un método bastante guapo para moverse. También quitaron los a la delta, que ahora tienes daño por caída. O sea, ahora estás por ahí arriba engolado y o estás en un robot o tienes una granada de lanzata a volar o vas a volar tú por los aires, ¿vale? Y eso es bastante chingón, por lo menos para mí, ¿vale? Porque yo, como no escalo mucho, yo lo que soy, soy un zorro persa de las tinieblas y voy tirando estructuras, porque yo no sé construir muy bien, por eso lo hago. Pues eso me gusta, porque si voy a dos arriba pegándose, ¡clan, clan, clan! Y me matamos. Bueno, total, eso, que me está gustando esta temporada, en principio hay que darle más caña, lo haré en Twitch. Ahora os dejo que acaben estos clips y ya os comento por encima la partida, los mejores momentos de la partida que yo gané. Y ya os dejo que vengan. 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 Bueno, ya de mano la caída Era lo que era la antigua cueva del malo Caímos cara a cara con uno que pilló pipa Pues a picar, ¿vale? A la vieja usanza Venga hermano, ven acá Se tira abajo, yo detrás, a los que hizo Bueno, él tuvo la oportunidad de pegarme un disparo No fue quien, pues me lo piqué Me lo piqué en HD Ya salimos de ahí bastante bien luteados Como podéis observar Y ahí me fijé que había un poco de movimiento En esa estructura Vamos a tirar una granada de estas de zona Que generan bastante daño Y vais a ver como Ahí está, se prepara, se mama Se mama duro Ahí está, empieza la fiesta Trac, 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 por un lado 5 Y de repente por otro lado 5 Y digo yo, uy, aquí hay un par de madafakas Aquí hay un par de madafakas Vamos a hacer la envolvente 13-14 Ir por fuera, ¿vale? Yo siempre, cuando hay salseo Voy por fuera de los zorros Uy, hay tiros, pim pam Estoy viendo ahí que empiezan a construir y demás Ahí lo veo Clin, clin, clin Un poco de auto-hine Que nunca viene mal Porque con el subfusil Ya me diréis tú si no es lo que hago Vale, un poco de auto-hine Ahí reventándole el L1 Ta, 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 ta Para que apunte solo Es la técnica, ¿no? Para los que somos cojos mancos como yo Bueno, ahí estábamos crujiéndonoslo entre dos El pavo no las veía No las veía La verdad que estaba Contra las cuerdas Y dije, bueno, pues sacamos la pipona Y a reventar ahí Venga, estructuras Ahí estaba curándose Como visteis ese brillo azul Se estaba metiendo O un sorbete O un mini o algo Y nada, pues a seguir picándole ahí Dándole duro Dándole cañita Pim, pam Ahí veis que casi, casi consigo colarle una bala Porque no reparó la pared Ahí lo tenemos Uy, uy Traca Y traca A volar por los aires Evidentemente Quedaba el otro men Vale, quedaba el otro notario ahí Y que no sé dónde estaba Porque vio que estaba disparando yo Y dijo, bueno, pues que se pegue con él Dije, bueno, vamos a por el loot tranquilamente Y el otro men estaba haciendo Eh, estamos ahí Me cansó Me cansó 14 Me cansó 14 Bueno Looté Pim, pam, pum Pim, pam, pum Y había que salir de aquí Había que salir de aquí Pues bueno Vamos para afuera Estaba ya Ya estaban dándose dos ¿Vale? Ya estaban dándose dos Dije yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hacéis ahí dos? Me hago la 13 14 envolvente Por debajo Enroscándola, ¿vale? Por la curvita Traca, traca Casualmente cayó aquí un robot Dije yo Robota a mí Robota a mí, baby Vamos para allá A ver si siguen dándose Uy Fijaros en la izquierda Fijaos en la izquierda Qué gatín Fijaos ahí Un jabalí salvaje Pues venga A volar por los aires Escopeta Bueno, es una chetada, ¿vale? Los robots estos Cara a cara Eh... O sea, si te pillan un peli lejos La escopeta esa Es una cosa de locos Además lo bueno es que tú Llegas, te posas Luteas Vuelves a montar Y vuelas por los aires Y evidentemente pues Fue lo que hice yo, ¿no? Lutea ahí Y a volar por los aires Venga Va a buscar altura Como tenía ya la altura ganada Bueno, vamos a reventar unas casucas Que esto revienta que flipáis Por si hay algún Travieso por ahí Escondidete, ¿no? Le calentea ahí un poco No sé qué, no sé cuál Ahí no había nadie Pues seguimos escalando Y fijaos ahí a la izquierda Una construcción Bueno, ya que es construcción Oye, juraría que vi Un poco de movimiento Ahí casi me meto a mí un misil Bueno, ahí fue el misil Y traca Exploto aquello Y bueno Vamos con una segunda ráfaga Ahí va, eh Fijaos la distancia La que está, eh Pum Arreventamos todo aquello Y yo, yo, va Yo juraría que algo vi Algo vi ahí Algo vi Traca, atrás A volar por los aires Con los misiles de bluto Venga Crack Desde la otra montaña Cuatro kills llevábamos ahí Bueno, ahí me pongo a subir Y caigo abajo Porque es que soy manco Aquí veo notas Y quise ir a rusearle Pero me tiré abajo de la montaña Con lo cual Bueno, pues evidentemente Ahí lo veis, ¿no? Tengo que cambiar de posición Colocarme Y misilear Pero Mientras tanto Me empezaron a slipar Yo digo What the fuck, hermano Que me están slipando duro Déjame salir de aquí Déjame salir de aquí Que no quiero que me peten el robot Que me viene muy bien Para esta fase final Ya quedábamos Nueve con vida, ¿no? A ver qué me está disparando Yo no veía a nadie La verdad que No veía a nadie Bueno, pues me alejo Me alejo Me alejo sin miedo Más, más lejos Más lejos Me estrelló Por no ir mirando hacia adelante Contra un árbol Y ahí me empieza a calentar Un hot Digo, venga Anda hot Venga, tomo unos misiles Y hasta luego Pero me siguieron reventando Me siguieron reventando Hasta atrás Y bueno, pues me puse Dije, uh, fuera de aquí Fuera de aquí Chorbo Que como esto explote Volamos por los aires Y el notas que me Que me calentaba Yo no lo vi No fue Digo, bueno Va a quedar un poco atento por aquí Por si viene por el robot O por si me rusea por aquí O tal, ¿no? La verdad que Que no apareció No tiró por ahí Se fue hacia la montaña O hacia otra parte, ¿no? Entonces, bueno Pues dije, venga A rusear para allá Quedábamos 6 5 kills, ¿eh? Pille aquí un drop Fijaos, ¿eh? Con qué dulzura me lo pillo Y con qué estilo y clase Pillo los minis estos bidones Y me los arrebiento en la cara Venga Seguimos volando para adelante Había tiros ahí arriba Encima de la montaña Y dije, uy, uy, uy Aquí hay salsa, ¿eh? Aquí hay salseíto Hay salseíto guapo Así que vamos a Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Evidentemente, bueno Pues cuando llegué allí Ya no había nadie Aquí, si os fijáis Hubo un poco de PVP Con un men ¿Eh? Que empezó a Que intenta rusearme Bueno, yo Ya sabéis que Como repito No soy buen constructor Estoy intentando poco a poco aprender No soy buen constructor De hecho, además Ahí me encerré con un árbol Con toda mi buena suerte Pero bueno Conseguí salir Seguí ruseándome aquí a mí mismo Encerrándome un poco Digo, bueno, aquí Pues ya tal Tiramos para arriba Hay que ser algo que Dios quiera Estábamos dentro de la zona Así que bien Y además, bueno Pero bueno Nos protegemos, ¿vale? Nos protegemos Ponemos aquí una escalera Para yo poder apuntar bien Por si alguien se me tira Con algún saltador o algo Una trampa ahí ¿Sabes? Bueno, yo qué sé Yo pongo una trampa ahí Dejo un ventano ahí abierto Por si acaso Hay otro ventano Por si tengo que trame abajo Y ahí veo notas, ¿no? De uff Ahí baila ahí arriba Pues vamos a spamear A spamear Vadas ahí Venga Y venga Traca, traca No había nada Seguimos dándole Venga Seguimos dándole Seguimos dándole Sigue puseando Sigue Eh Loco Loco Vamos a abrir aquí No sé por qué muy bien Abrí ahí La verdad Una cosa un poco Random Ahí le colé un 37 Fijaos qué puntería tengo Con el auto Hay una cosa de locos Aquí me tiré un poco Mi propia pared Ya veis el nivel Vale Bueno, pues la arreglamos Si es que soy Bueno, ahí se tiró Otro con él Yo seguía Bueno, disparando al aire Y ojito Porque la nube Se está poniendo chingona Fijaos esa edición Ahí maravillosa Abriendo ventana En poca hora Eso si me dicen Que lo iba a hacer Hace un mes Ya te digo yo Que no Que no Intento mejorar Ya os digo Que yo por lo menos Lo intento Intento pues editar Intento construir Soy muy malo Por ejemplo Viti es mejor Viti es aquí que tal Ya veis que lo hago Bastante lento Aquí llegaba la nube Y aquí llegaba El rusheo final Vale El rusheo final Es salir de aquí Sin morir Vale Para mí eso ya es Un mérito Me tiro abajo Me construyo De oh Hay una hoguera ahí abajo Pues me quito yo 47 Bueno, me quedo con 47 de vida Había un men Por ahí abajo Aquí, bueno Hago un matriz Me esquivo no sé cuántas balas Me golpea una Me quita 29 Intento curarme Porque ya me puse todo nervioso No podía evidentemente Tener 70 de escudo Me meto ahí un paraguas Ahí veo que se están dando Y vamos a ver si colocamos ahí Un shot Bueno, aquí fijaos Ahí está jugada Este momento En el que me asomo Vale Ahí me puede ver Es slipado Pero del tirón Bueno, pero como tengo suerte Pues nada Estoy exponiéndome demasiado Voy a abrir un ventanín Traca Ahí veis al pavo Ojo, ojo Tremendo 58 Se lo dejo en bandeja Se lo dejo en bandeja Al otro men Se lo dejé en bandejita Aquí me pilla la nube Y yo Pues nada Movimiento maestro Chicos, no me digáis que no No me digáis que no Salir de ahí con ese saltador Escúchame De locos De locos Seguían arruseadas Seguían empujadas Se estaban pegando ahí Muere uno Quedamos cara a cara ¿Vale? Face to face Un notas contra un notas Tengo la altura Lo cual es muy bien ¿Vale? Y tú lo que tienes la altura Y es un crack Y es un crook Y es un tifón No he pego ni un tiro Y digo ¿Qué altura, mi? ¿Qué altura? ¿Sabes lo que te digo? Ah, pecho descubierto Con 17 de vida Traca, trá El pavo picando Porque debía estar Sin materiales Le meto un escopetazo Le meto otro escopetazo Desde Pues yo que sé 20 metros Y me lo crujo Y así fue la partida ¿Qué os pareció? Toma magistral 6 kills A volar por los aires Y ya lo que hay Bueno, manes Pues espero que os haya encantado el vídeo Si es así Pues ya sabéis Que me encantaría Que dejarais un like Que os suscribáis Que activéis la campanita Y sobre todo Si queréis más Fortnite Que me lo dejéis en comentarios Y si lo queréis ver en directo Que me sigáis en Twitch Tan sencillo como eso, hermanos Yo me despido Nos vemos próximamente En más vídeos Y más directos De hecho ahora mismo Estaré seguramente en directo En Twitch Con lo cual Si quieres pasarte Eres bienvenido Un abrazo crack de cracks Tremenda magistral Ninja Están aquí